Hola querida comunidad, bendiciones en Cristo Jesús, te saluda Harry Álvarez Fadul, misionero católico. ¿Qué es signarse, santiguarse o persinarse? Signarse es hacerse tres cruces, una en la frente, una en la boca y otra en el pecho, diciendo estas palabras, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. Los dedos deben estar puestos de esta manera. Al momento de signarse, debemos de tener puestos los dedos de la manera en que podamos observar que existe una cruz entre el pulgar y el dedo índice. En la parte de atrás de la misma mano, podemos observar a estos tres dedos juntos, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad. Y estos dedos que forman el pulgar y el índice, además de formar la cruz, también significa las dos naturalezas de Cristo Jesús, es decir, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo. Entonces queda así, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. Por otro lado, santiguarse es lo que erróneamente llamamos como perecinarse. ¿Qué significa santiguarse? Es hacer una sola cruz desde la frente, pasando por el abdomen y los hombros, de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y persinarse es, en cambio, la unión de las dos anteriores. Es decir, te signas y te santiguas. Cuando te signas y te santiguas, te estás persinando. De esta manera. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso sello de la cruz para librarnos del maligno. Úsalo siempre. Cuando te levantes, antes de irte a dormir, antes de comer o antes de que hagas cualquier actividad deportiva, cultural, académica, moralmente buenas. O también, antes de hacer cualquier actividad religiosa. Así que ya sabes estas tres diferencias que hacemos sobre la cruz en nuestro cuerpo. Y de esta manera, ratificas el sello de la Trinidad en ti. Bendiciones hermanos y que la gracia del Señor quede con cada uno de ustedes. Un abrazo.